Tu amor quitó mi dolor, tu amor fue el que me salvó Y no puedo vivir sin ti Señor, en tu palabra Señor Siempre puedo confiar, iluminas mi vida en la oscuridad Tu amor quitó mi dolor, tu amor fue el que me salvó Y no puedo vivir sin ti Señor, en tu palabra Señor Siempre puedo confiar, iluminas mi vida en la oscuridad De tal manera me amó, de tal manera se entregó Su vida dio por mí en la cruz, en tu amor veo la luz De tal manera me amó, de tal manera se entregó Su vida dio por mí en la cruz, porque él vive, yo viviré Tu amor quitó mi dolor, tu amor fue el que me salvó Y no puedo vivir sin ti Señor, en tu palabra Señor Siempre puedo confiar, iluminas mi vida en la oscuridad Tu amor quitó mi dolor, tu amor fue el que me salvó Y no puedo vivir sin ti Señor, en tu palabra Señor Siempre puedo confiar, iluminas mi vida en la oscuridad De tal manera me amó, de tal manera se entregó Su vida dio por mí en la cruz, en tu amor veo la luz De tal manera me amó, de tal manera se entregó Su vida dio por mí en la cruz, porque él vive, yo viviré Tu amor me alcanzó Tu amor me alcanzó Tu gracia me abrazó Tu sangre me lavó Es por eso que yo te canto a ti Señor Tu amor me alcanzó Tu gracia me abrazó Tu sangre me lavó Es por eso que yo te canto a ti Señor Tu amor me alcanzó Tu gracia me abrazó Tu sangre me lavó Tu sangre me lavó Es por eso que yo te canto a ti Señor Tu gracia me abrazó Tu gracia me abrazó Tu gracia me abrazó Tu sangre me lavó Tu sangre me lavó Es por eso que yo te canto a ti Señor Tu gracia me lavó De tal manera me lavó De tal manera se entregó Su vida dio por mí en la cruz Su amor veo la luz De tal manera me lavó De tal manera se entregó Su vida dio por mí en la cruz Porque Él vive 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 Yo viviré